¡Roselena! 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 Aquí se baila, vean, con latitud incinto ¿Sí, señor? ¡Inigualable! ¡Claro que sí! Música Esa huequita, rico Esta ambición la familia, voy a entregar Porque el dinero, como goza, así lo va Música Vaya ese cariño grande para Malchiqui Saludamos a los lindos lindos guayas Que bailen con toda su linda familia ¡Eso! ¡Adiós y no más! Música Y así recordamos Éxitos de Manuel Guzmán Desde Gallandre Música El joven que tiene la potencia Tienes una toquita, mujerito A la dueña de clase Voy a mandar sacándolo Dele, no más, dele, dele, dele Con colita le gusta, dele, dele ¡Opa! Música Suena, suena, suena Suena las palmaritas Suena el ritmo Música Música ¡Viva los papáres! ¡Que viva! Música ¡Viva los papáres! ¡Viva los papáres! ¡Viva los papáres! ¡Viva los papáres! Música Música Para la fratura Con mucho amor A los componentes de Salida con Corsa En especial a los carnitos Dúcares Y a él La madre de la fruta Con la carrucita Es un santo ¡Viva los papáres! Y seguimos recordando Es un santo Emanuel Luzardo Y un santo Amoroso De Gallego Y azul ¡Viva los papáres! 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 Baila, baila, baila Cangagua, baila Cangaguay Baila ese saludo para Cangagua, para mi amigo y mi compañero Víctor Altamirano, Cosarrito Y nos damos la segunda, con cariño, con cariño Si nos vamos así, con cariño, con cariño Pégase mamarita, pégase mamarita, con sabor, con sabor Pégase mamarita, pégase mamarita, con cariño, con cariño Baila, 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 baila Baila, baila, baila Ese cariño grande para Calderón Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Gracias por ver el video